El matemista loco, gracias por la suscripción contra mi libro, muchas gracias, te da agradecer. Green, ¿cómo andás? ¿Todo bien, hermano? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo correcto? Y yo que me alejo, yo que me alejo. ¿Cómo va todo, mi gente? ¿Cómo va todo? ¿Todo chévere? Vamos a meterle. Voy a empezar hoy por aquí para ir de menos a más. Para ir de menos a más hoy voy a empezar por aquí. Empezar suave, relajado y tranquilo. Empezar por aquí. Suave, relajado y tranquilo. Vamos a ver. Consumo de la carne de gato. ¿Cuándo el consumo de la carne de gato? Se está siendo popular acá en la provincia de Guantanamo. Sí hay personas que comen gato, bastante. ¿Han comido gato ustedes alguna vez, gente? ¿Han comido gato alguna vez? Lucas, gracias por la suscripción dos meses, bro. Bueno, que yo sepa, yo nunca he comido, pero que yo me he enterado. En Cuba cualquier cosa es posible y algún día, pues, no lo sé. Gente, por la necesidad que hay, no hay comida en la provincia. Y las personas lo compran y se lo venden. Hay personas que lo venden a 100 pesos, a 200 pesos, según la necesidad que tenga la persona y según la cantidad que puedan coger en una noche, con las trampas que hagan. Hacen trampa para agarrar gato en Cuba, bro. Y empezó a venir con otro gato. Y llevo yo un día y le digo, amor, ¿verdad que la comida que le está mojando está funcionando? Pues veo a esa gata súper córdoba. Me dice, está preñada, mijo. Me queda así, le digo, ¿en serio? Sí, tremenda panzona tiene. Comidita y lechita todos los días viene a buscar. Está chonga, está chonga. Vino con la madre, son idénticas. Pues se ve que ya son varios. O espero que no llamen a protección animal ni nada. No me gustaría que se los llevara. Pero está, vamos a ver. Por el hambre que se está pasando aquí en Cuba. Te lo cojas, te lo casan con naula y te lo regalan o si no tienes que comprarlo. Porque la necesidad económica no te da para hacer nada. ¿Entiendes? Y hay que comer gato. Pero no hay otra cosa que comer. Se pasa mucho hambre. Sí, aquí se ha comentado mucho de mucha gente que han comido. El guajiro con yuga, men. Muchos de ustedes, estoy seguro que no... Esto me pasó el otro día con mi hijo. Al chama. Mis padres le dicen que si no estudia y si no hace ejercicio y si no deja de mirar la tabla y no sé qué, se va a poner boniato. Le dicen la palabra boniato como te vas a quedar bruto, ¿no? Te vas a quedar burro. Te vas a quedar boniato. Y él no sabía lo que era un boniato aunque en el pianderlo siempre hay. Hace un video de la cuestión de Rusia y lo que pasó en Moscú fue terrible. Creo que el mejor video que vi sobre eso fue el de Oscar Vara. Les recomiendo ver el canal de Oscar Vara porque lo de España... O sea, lo de España es de locos, macho. Lo de España es de locos. Bueno, no nos vamos a meter en eso. Esto es yuga, gente. No sé si alguno de ustedes ha sacado alguna yuga, malanga, papa, si alguna vez ustedes lo han hecho. Pero bueno, esto en Cuba sí era normal. Yo sé lo que era. Y el chama mío no sabía lo que era un boniato. Y yo me quedé pensándolo y yo dije, claro, boludo. O sea, tú creciste con sembrados alrededor de tu casa y tú sabías lo que era un boniato, una papa, una malanga, pero tú la sacaste de abajo de la tierra. Pero esto, chama, no tiene ni idea de dónde salen esas cosas. Y yo creo que mucha gente que vive en ciudades está así. No tienen ni idea de dónde salen estas cosas. Yo no te puedo decir por qué me he comido un gato. Por hambre, boludo. ¿Cómo te voy a responder por qué me he comido un gato? Por hambre, boludo. O sea, es que esa respuesta es obvia. Hay quien le gusta comérselo. Hay quien le gusta, fue lo que quiso decir ahí. Cazan, lo compran, lo crían. De cierta forma lo... No es porque le gusta ni nada. O sea, al final todo el mundo sabe que el gato es un animal que es de compañía, que es doméstico. Nadie se quiere comer un gato. Nadie. Aquí se han perdido gatos y se ha opinado que lo cogen para comerse. A mí se le han perdido como dos o tres gatos. Y grandes, bonitos. Y gordos. Ya es común ya que en el mismo hospital, el médico, a las personas que tienen problemas cerebrovascular, que les digan de su propia hoja que tienen que consumir la carne de gato. Se la comen en sopa, se la comen la grasa del gato, se la hacen también en la sopa. La cabeza de gato la hacen sopa también y la consumen. Pa, te imagino una sopa de cabeza de gato. Lo escuché y me dio cosa. Lo escuché y me dio cosa. Kevin, gracias. De verdad, lo escuché y me dio un poquito de cosa el escuchar guau. Estaba en la sala mirando el televisor y me sentí un vapor así en la cabeza. Y le digo, porque era bastante gente, eran demasiadas gente que me decían que era bueno y que no tomara. Y le digo a la mujer, digo, negra, voy a tener que tomar mi caldo de gato. Me dice, si te lo hago, te lo vas a tomar. Digo, ¿cómo que no me lo voy a tomar? Pobrecito, boludo. De verdad, me lo hizo y me lo tomé como cosa de la vida. Obligadamente, me sentí tan mal que tuve que tomarme como tres operatos. Pues casi siempre hago así. Y me voy ahí rápido, cojo una naranja o limón y me lo paso en la boca. Ah, es que no quieren tomarlo. Igual, a ver, vamos a estar aquí. El gato, mucha gente se lo hacen pasar por conejo y ni se dan cuenta. Ni se dan cuenta de que están comiendo gato. No se dan cuenta. Pero es que ni siquiera una persona como este señor que está pasando hambre, tres bares hambre están pasando esa gente, ni siquiera esa gente van... Es que tienes que hacerlo, hermano. No te queda de otra. No te queda de otra. Y de ahí viene la frase de gato por liebre. De hecho, viene por ahí. ¿Qué pasa? Que si no le ves el pelaje del gato es diferente al de los conejos. Por eso en Cuba, yo recuerdo, mis padres vendieron gato... Perdón, vendieron conejo una temporada, pues en la casa criamos conejos. Y lo que había que hacer para que la gente no sospechara era dejarle la punta de una pata, dejársela de los pelos. O sea, el pelo del conejo para que se vea, porque el pelaje del conejo es diferente al pelaje del gato. Pero como quiera que sea, el problema era a la hora de transportarlo y todo eso, porque ese pelaje, como quiera que sea, se pudre y agarra más peste y todo. Y era un problema. Pero sí, en mi casa también criamos conejos. Miren, en mi casa criamos conejos, criamos pollo, criamos puerco. No sé si habremos criado algo más en mi casa. Ahora que yo recuerdo, no. Capaz que después mis viejos me dicen, sí, se tupió. Había un profesor de francés que venía de Haití y desde pequeño decía que desde chico tenía que comer gato por necesidad. Le cogió gusto al gato. Tiempo después, su mujer, que le encantaban los gatos, él un día le dejó caer un ladrillo a propósito y se lo comió. Lo dijo entre risas XD. Ah, qué feo, boludo. Hasta de eso. Hola, tío Green. ¿Cómo te encuentras? Además de poderoso. ¿Has visto el video de Sorman? Hablando de que lo quisieron cancelar por el video de los canceladores. Lo tengo aquí para reaccionarlo. Es uno de los que traje hoy para reaccionar. Lo tengo acá. Tengo acá. ¿Por qué? Porque hay necesidad económica. No hay caer, no hay esto, no hay otro y todo está subido. Yo, por ejemplo, en Cuba sí me enteré también. Cuando trabajaba en la procesadora cárnica, unos locos que peleaban perros. Que incluso a veces el perro que perdía se lo comía. O sea, cosas locas, men. Cosas locas. En Cuba yo... Las cosas de las que tú te enteras en Cuba son re locas. Y lo peor de todo es que hay gente afuera que no se entera de esto. Mira, este mismo tipo tiene una camisa, una remera musculosa, como le llaman en tu país, de los Estados Unidos. Antes eso en Cuba se le decía diversionismo ideológico. Ustedes saben por qué a esta gente no los meten presos ni le hacen nada. Les digo a mi mamá, le hicieron una mancha en el expediente cuando era estudiante, porque ella se puso un ping que le había llevado a una tía de aquí a Estados Unidos de Mickey Mouse. Y le pusieron diversionismo ideológico en el expediente. A mi mamá por ponerse un ping de Mickey Mouse en la escuela. ¿Tú sabes por qué a esta gente ya no le pueden hacer nada de diversionismo ideológico por tener la bandera de Estados Unidos? Porque no hay ropa, no hay nada. No hay nada. Entonces lo que va llegando a Cuba es lo que más o menos la gente se puede poner. O sea, no hay nada. Por eso ya a ese tipo no lo acusan de diversionismo ideológico ni nada de eso. Sobre el precio que tú no tienes para comprar eso, entonces tu carne es más barata y te la aceptan. Oloj, ese gato no tiene ni carne, oloj. Ese gato no tiene ni carne, este joven. No tiene carne. Y las otras personas que comen gato también frecuentemente son los borrachos. Personas que se ponen a tomar ron y por su situación económica no tienen para comprar una libra de carne que cuesta 550 pesos o 500 pesos y cazan un gato y hacen una sopa, hacen cualquier cosa y se la comen. Porque, ¿qué es lo que viene al mercado? ¿Qué es lo que viene a la bodega? ¿Qué proteína tiene la población? Las opiniones son libres y yo opino. No tengo miedo de decir la verdad, lo que yo siento, lo que yo pienso. En México una señora desvivió a su marido que la abusaba y con la carne del marido hizo tamales. Pará, o sea, si el marido era un abusador, bueno, pero boño, hacer tamales con la carne está cabrón. Pero igual eso es por otra cosa, aquí estamos hablando, eso es un caso aislado, aquí estamos hablando de que mucha gente lo está teniendo que hacer. O sea, mucha gente está acudiendo a esto. Eso es un caso completamente aislado. Porque no es un engaño que la situación está mala. Y imagínate, uno tiene que tratar de sobrevivir. Esas casas, miren esas casas. Bueno, esto está en ADNQA, lo pueden buscar. Aquí hay muchísimos reportajes interesantes en ADNQA. Ustedes pueden buscar aquí en este canal muchas cosas que son bastante interesantes. Y aquí vi... Leo, gracias por la suscripción con Prime.